1 2 3 4 ¡Puta donde cajo! Allá se ande ¿Cómo murió este? Había un loco de acá que había muerto ¡Ayúdenme! Yo estoy en mi tierra ¡Ya tengo la misma trama! ¡Ja ja ja! ¡Este no tenía! ¿Qué es eso? Es la banana ¿Es Popocon? Sí Yo llevo una ¡No me acabo! ¡No me acabo! Esperen Después va a jugar un amigo ¿Y por qué lo va a meter al cambiar si somos cuatro? ¿Cómo? Somos cuatro ¿Dónde? Sí, sí, pero... No, no... El Yossi ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Vayamos, vayamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenme allá, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a arrollar, vamos a arrollar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quién tiene un arma más que me dé? Como, por ejemplo, una escopeta ¡Oye, el... ¡Ay, Iván, moriste! Sí ¿Me estáis picando a mí? ¡Gracias! ¿Y solo tienen que hablar y se escuchan? Sí ¡Dame, denme! ¡Ah! ¡Hola cabroso! ¡Saludos a todos! Iván, Cristian, Matías... Es que el de anotá Acá hay una corredera dorada El que la quiere ¿Quién te ha herido? Voy, voy, voy ¿Cuánto doy? ¡Voy, voy, voy! ¿Por qué te pones? ¡No! ¡Ayuda! ¡Oh, buena! ¿Quién tiene balas de todo? De fusil, de pistola chica ¿A quién? ¿El jefe o el...? ¡A mí! Yo creo que voy a ir al final ¡Yo soy el pollo! ¡A mí! ¡A mí, hazlo el tuyo! ¡Hazlo el tuyo! ¡Toma, Alexander! ¡Adelante el tuyo! ¡Ya te dejé! ¡Ya te dejé! ¡No, si yo te la agarró! ¡Déjame! ¡¿Qué?! ¡Habían balas, pero ya te escudieron! ¡Ya, pues! ¡Dame la bala! De esto, de esto y de esto ¡Hay que buscar joyas! ¡Oye, pollo! ¡Tenís balas de esto! ¡De eso, de fusil! ¡Oye, pollo! ¡Hay que buscar joyas! ¡Esta yo tengo paleta! ¡Ahí veis, paleta y ojo! ¡De escopeta! ¿Alguien tiene guita? ¡No, yo no! ¡Pero tienen que tener balas de escopeta! ¡Ahí veis, paleta y ojo! ¡Atra vez suyo! ¡Atra vez suyo! ¡Dame balas de escopeta, pollo! ¡Pollo! ¡Es que tengo solo trece! ¡Ahí yo tengo cinco! ¡Ya no importa! ¡Ahí está! ¡Me pego un camisaje! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Aquí nos vemos! ¡Dónde marcó el... ...dónde marcó el... ...dónde marcó el alentano! ¡Es una persona! ¡Tiene que matarla! ¡Ahí está! ¡Pero está en la zona! ¡Ahí está en la... ¡Dios zona! ¡Mira! ¡Se está el mismo! ¡¿Cómo me ven?! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡¿Adónde?! ¡¿Adónde?! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo derecho! ¡Atrás! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Yaseo! ¡Ahí por ahí! ¡Oye, espérate! ¡Sí! ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está la... ...la joya ahora? ¡No! ¡Está por allá! ¡Se ve invisible! ¡Está por allá ahora! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Venga! ¡Ven! ¡El mapa arriba! ¡Ahí están! ¡Vengan! ¡Son 3! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Rápido! ¡Pollo! 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 ¡El Yoshi va a jugar! Ya va mal. ¡Hombre! ¡Au! ¡Concha! ¡Me pegué con el control! Yo siempre cuando el juego juego así... ¡Aaah! con la boca abierta. ¡Sí! ¡Pone el triángulo! ¡Pone el triángulo! ¡Mira! ¡Quiero cambiar la skin! ¡Mira! ¡La skin! ¡Rápido! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Avene este! ¡Eh! ¡Avene este! ¡Avene este! ¡Oh! ¡Améfico! ¡No! ¡No hagas nada! ¡Ponga listo! ¡Ay! ¡Qué desuad! ¡Qué mato! ¡Ponga listo! ¡Ya! ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Los bailes? ¡Mira! 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 ¡Se apreta ahí el L! ¡Y así así! ¡Corre! Y con este se mueve la cámara Con esto se dispara Y con esto se apunta ¡A la puerta! ¡Los bailes! ¡El nuevo combate! ¡Es un tipo con un escáner! ¡Es un tipo con una larga! ¡Es un tipo con una terraza! ¡Alto yo te guiando ya! ¡Mira! 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 ¡Anda lo– ¿P extends! ¡Sue con el loro s servicio del turismo! Siempre sale Pensé que fue al gimnasio ¡Mira! ¡Apreta Lele! ¡Tont冤 truck! ¡DonMay! Dé voté en... Con el suelto caer en piso esticado tirate cuando te digan yo te digo ahora, ahora salga ¿le escucha a eso? apunta ¿escuché? no señor no que Dios sirva a la señoría ¿cuándo se cayó en ustedes y yo se iba a morir? atrás, atrás ahí ¡atrú! hay que ver si se me va a poner más por favor ay, lo pego, lo pego ay, 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 ay puta, puta ok, mira, mira, está en la casa el mar estoy bien ay, ay, ay oh, oh, oh oh chantaje juega un modo creativo oye, oye, títico oye lo pego en la carnada lo pego en la carnada lo pego en la carnada lo pego en la vieja no, 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 no lo pego en la carnada ¿quíate? con solo un arma que lo vayan a matar y tú no estás atascando sol no crees hola soy el marco a los alzandres 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 el balón eso no hay liban en lata, ay aprieta R1 R1 sale Alex, sale lo estás matando lo estás matando matalo de Xander, matalo pero igual lo dejaste tocado, no como el iban que escapa anda turban el iban te tiró esa bomba por eso es como que me tiró a mi también queda una joya iban, arranca yo que todo arrancaría tira la granada lejos a la zona no, pero si nuevo mira que erigil ya 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 no 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 yo sé que me prefieres uy mira a la derecha ah asuma que va afuera y mira a la derecha hay una carcasa jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej no voy a arrollar para que te mate espérate huida oh no Lucia Lucia tenía un clon reconectando ahhh ha salido daño buena al menos completate un desafío de hacerle daño a los que tiene joyas huida 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 que la no creativo Yo a la última Yo Ahí va a conseguirte eso Chiquillo, nos falta solamente dispararle un disparo a uno que tenga la llave ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Es así, mira, es así ¿Me toco acá? ¿A dónde vamos? ¿A señorío? Ciudad, delante dijo el Iván Ciudad Así que vamos a Ciudad Vamos a Ciudad Sí, porque yo soy mentón, mentón Yo luteo, voy a la caja Sí, yo la agarro, se la paso al Iván Y después el Iván se la pasa al pollo Y después el pollo se la pasa al Alexander A mí se nos va a hacer una llama y ya conseguimos el pico ¿No tenís pico? ¿No tenís pico? ¿No tenís pico? Tú eres una diabla Ah, ahí no te sabe, baby Ah, tiene una pelusa Mira, yo tengo un lugar en el que atravesamos y podemos reclarlos Ah, qué hermoso Mira, mi corta olla Espérate ¿Qué? Mira, mi corta olla Y es carne la mure Mira 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 Oh 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 Yo no tengo escopeta, ¿qué me da? Yo no tengo escopeta, ¿qué me da? Yo tampoco vengo, parece que Yo ya voy a abrir el globo Mira, así Espérate, espérate Para abajo Ya, ¿quién va conmigo? Ya, pero el loot es mío, sí Marco de sangre El loot es mío, sí No, lo roben Hasta por soca... Hasta por so... Soto ¿Quién viene conmigo? Mira, mira Ah, se lo está empezando ¿Qué me sigue? ¿Qué? Ya, no me sigáis Y no me quitís No, no, no Están reventando el globo Lo están abriendo Ahí hay uno Lo abrieron Vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Vengan a donde estoy yo Síganme, síganme Acá hay tabla Vengan, síganme Síganme a mí Cabros Hace mierda Y pupis Y caca Y popó Y pis Y orida Dale, dale, dale Vamos a matar, vamos a matar Darre Vamos a matar Vamos a matar, loco ¿Cómo puede estar Hablando de los hijos? Vamos a matar Yo no tengo copitas Me dan Vengan, vengan Vengan ¿Quién viene conmigo? Sale, po Vamos Están por acá Sí, que me gusta a mí Están por el otro lado Sí, que me gusta a mí ¿Quién? ¿La Matilde? Sí Mira, la quitaste Uh, buena No, no, no Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Ahora me voy solo Marco Espérate No ¡No! ¡No! ¿Querés intentar otra? Ya, ahora No, salen Para ganar la suerte Todos dijeron una Baby, tú eres mala Y si al Iván le sale a la mujer Y a mi mujer Ya se pone al Iván Ay, se huyó No Se huyó ¡Oh! 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 ¡Estándar! Me ganaron ¡Estándar! Mira, mira Ve mi Cuestión de eso Ya, yo con el Iván Dale Dale Una de la ex Sí, tiene que unirse para que Hablemos ¿Quién es mayor de tu hermano? ¿Qué? ¿Quién es mayor de tu hermano? ¿Ese? Sí ¿Y tenía una hermana? Oye ¿Qué? ¿Tenía ahí una hermana? Sí Que iba a ir al colegio E iba El Iván sigue hablando El Iván sigue hablando ¿Ese salió? ¿Ah? ¿Ese salió? Esta es la pieza parece Mira, anda a abrirla No Dile a Iván que estoy con Iván, el yo sí está conmigo Sí, sí, sí Ya sabe Pongan privado ¡Pongan privado rápido! Sale, me toca Primero envío Primero envío ¿Ve cómo juego? ¡Vamos a mi isla! ¡Ay! Lo siento que se molesten por siempre mi isla Pero es que No me acostumbré a otra isla Pásame, voy Ah, pues Espérate Una Si me muero Reparezco No es una partida Ya yo contigo, Iván Estamos no Ya Ustedes cámbiense de equipo ya Oye, ponle el duro, po Marco, ponle el duro Sí, sí, sí ¿Ahora te vas a poner el teatio? Oye Quiero los permisos ¿Se unieron a la isla o no? Dale los permisos Espérate Ya te vas a hacer un cofre Espérenme No, se construye Por fío Pero si estoy poniéndome Lo encontré ahí Lo dejé ¿Se valen puras cosas azules? Sí, sí No se valen Puras cosas azules Ah, y la diga también se vale Y no se vale 10 balas No, se vale 10 balas La diga también se vale Pero tampoco no se vale trampa Ni curaciones ¿Se puede volar? Sí Puras cosas azules Sí Y la diga también se vale La diga el nomás Nada, ninguna más Eso es un pasito Este es mi cofre Venga, el que tiene metal Iván, mira Mira ¿Qué, qué? Mira Disculpa Espero que los dos se pusieran acá Ya, pero Voy a eso Sí, voy a poner Dos contra todos Dos Ya, el Alexander está listo ¿Y tú, pollo? No, todavía Me falta Por fío No se construye Que son por fío Ya, ¿yo con quién soy? A ver, ¿con quién le toca? Yo soy con el pollo A ver, ¿con quién le toca? A ver, ¿con quién le toca? A ver, ¿con quién le toca? ¿Por qué es eso? Dale, finaliza Finaliza No, por qué De a ver Iván, cámbiate mi equipo Al uno Oh no Mira, yo me he salido Mira, yo me he salido Puse cuatro minutos Que sé, Gil No Me voy a tener que cambiar El equipo de Marco O sea Pollo, cámbiate el equipo De Marco Y yo Ay Acuérdate que se Yo Bueno Marco, únete al equipo Más de 450.000 likes Para más O sea Marco Por uno Te da el equipo Del pollo Yo me voy a entrar Al examen Para que funcione Otra vez Ya A ver Pollo A ver ¿Qué equipo Está el pollo? Dos Yo ya tengo El equipo Dos Ya tú Cambias Iván Al equipo Uno Al equipo Uno Pollo Usando El examen Al equipo Tres Yo me gané Una Que no se me está Salve con el equipo Tres Ya hay Ustedes Dos Pone Al uno Mira Yo estoy en equipo Dos ¿Con quién soy? Con el Pollo A ver Sí Con el Pollo Con el Pollo Para que lo Pongione Otra vez Ahora sí que sí va a funcionar Sí, sí, ahora sí que sí Ya que me tocó con el pollo Y después me tocaba con el Iván Ahora me voy a contar Me voy a tocar Contigo A ver Sí, 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 sí yo el mapa en la mano igual este ala pero se da el remoto y todo mira me maté yo a los dos solo y tú moriste el tiro mira ya se sabe que yo soy mejor que todo yo no oye ya porque está en reforma la construcción oye marco se han construido en la construcción una disparada a la construcción y el otro aprovechó de tirarme las capas al tiro bueno el hobby tiene forma en el compu pero es malo yo me he hecho tres kilitos y van a una ahora le toca a yo si yo si trata de ser lo más bueno que puede porque son buena igual baja por gil pues aprieta el círculo y enredo círculo y enredo círculo círculos hay cuales círculo r2 r2 ya ya han de pelear han de pelear atrás tuyo círculo no 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 te van a matar círculo 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 ya bueno vos te mato ya yo te mato nadie toca a mi amigo nadie toca a mi amigo si? si yo te mato ya he to si te mato no 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 es tu mato no sé que un círculo me de pelear que cule pero que culeo es se vale romper con el pico no más la construcción pero cuando están encerrados no cuando está ni la altura mira que rata y viene a por mí no 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 yo digo a las de 50 de que 10.000 mira que rata mira que rata pero rata hubiera dicho que no se vale esa arma si te agarras esa arma a mi me gusta solo lo que no me gusta es que rata mucho es rata mucho si o no iban como que da rabia mátalo 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 abajo abajo ahí está ahí está abajo el iban no la tiene abajo abajo ahí ahí allá ahí abajo mira ahí 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 mátalo el acción está tocando y como yo me mata los dos dos contra uno si o no iban si yendo en este pueblo destruyeron todas las escaleras y uno aprovechó y yo me escapitada se me mató todo ah ah vistiame por eso no me gusta jugar con otro y me gusta jugar con los que no son peso con los que se pican de hecho cuadrado 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 cuando está encerrado aquí la chuta con mira 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 pepi ay 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 no 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 círculo l2 círculo 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 l2 ya repete r2 l2 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 l4 l3 l3 l4 l9 l8 l9 l9 intenta de matar por loco oye si yo lo maté a la izquierda izquierda no derecha busca el nombre de Liban mantena apretó el L corre lo maté a los dos ya que el Yoshi no mata nunca mátalo ese mátalo déjalo tocar que lo mate el Yoshi po pica no oye mata todo el rato al pollo está todo el rato por esa cuestión aprieta cuadrón si verdad no que moleta po moleta si uuuh 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 me maté me abusen de un niño que no sabe jugar ¿quien yo? si jejeje ya Iván voy a ayudarte y lo maté tira yo pensé que esto que lo maté bravo me la quitaste y lo maté y lo maté alzame deja meta así que esta prima es tuya ¿se ha ido el colo? no se no ni uno ni del lado ni del colo no 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 dale dale que tengo poca vida dale dale no 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 esa arma para otra que ocupé todo el rato eso voy a finalizar el juego y te la voy a quitar todo el rato y moleta si o no Iván si todo el rato te estoy diciendo que moleta no soy campero ¿cierto? yo creo que lo si caleta de ese pero no todo el rato recarga ahí está ahí está dispara 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 ahora dispara disparale mira apúntale ahí está ahí está ahí está con el sniper es más difícil para allá no están para allá no están ahí ahí más adelante más adelante avanza oh r1 r1 l2 l1 no vas a morir no 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 ahora está ahí está ahí está y mátalo pero Iván ¿qué está diciendo? que justo era la primera que es quema no por que no viene que amor rastero ay hijo ¿quién lo rompió? ay sueno papoyo ¿quién fue? no lo fue pero Alexander ¿por qué ha sido? te dijimos se va a romper cuando están encerrados no no en el aire si hijo Ahí está, ahí está ¡Mátalo! Casi le pegó igual Así va mejorando, jugando Ya, mata al otro Mata al otro Perkin ¡Qué! ¡Y el otro! ¡Vola, vola, vola! Mira lo que puedo hacer Puedo hacer con iluminati, mira Por los dedos, mira ¿A quién le dijiste eso a mi Amai no? ¿Quién tiene por ahora? Es la panera No se valen 10 balas Y el otro está usando 10 balas ¡Oh, que se entera sorda! ¿Cómo no se abren dosis de ternura? ¡Oh, qué chato! ¡Esto está pegadísimo! Yo le pegué ¡Mira, ahí se arranca el kill! ¡Mira, ahí se arranca la mamita! ¡Se arranca! ¡Un diamante! ¡Ivan, déjame la kill! ¡No, no, no, no! Oye, ya, pero si me ataca lo voy a pedir con... Con el sniper ¡Ah, no, voy a terminar! ¡Usa grieta, po! ¡Usa grieta y usa esa cuestión de armas todo el rato! ¡No, po! No, no soy medio malo, pero un free-foy en el... El Bernardo sale Puta, que porfiao Tu y el porfiao, no es mi culpa ¿Es otro papá? No, mi hermano, el yorko Y ahí van, no se vale esa arma ¿De cuál es el cofre del otro? Este es el mío, el examen ¿Y este cuál? ¿De quién es el...? Ya, este es tuyo, elimínalo ¿Cuándo va a empezar? O sea, esa mierda está ratera y fue la perra ¿Qué me parece hacer? Mátala Con una sola y de ternura ¡Es que es hacker! ¿Ya estás listo? ¿El yorko? ¿Qué? ¿El yorko? ¿Estás listo? Sí Pucho, ahora me toca con el Alexander ¡Ah, no! Oye Mira, agárrate un yorko Y yo agarro el tuyo Oye Es el yorko Oye ¿Qué? ¿Es el yorko? Sí ¿Y ese cuál? ¿Cuál es ese? El nico ¿De qué? ¿Tú igual no soy aprovechador de esa arma? Yo me disparaba Ah, ya Ni sabía Ni sabía como hubiera dicho ¿Y qué? Iván, ¿tenía todo acá? ¿No? ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Mira! Mira lo primero que dije Eliminar esa arma A ver, déjalo, déjalo, déjalo A ver, déjalo, sí que te puedo disparar Ay, puta Ya, marco Oye Voy a sacar tu cofre Y sacar a Sar Sí, po No, el Alexander no tenía cofre Yo sí Perdón que le iba a ir para Alexander Y tú te cruzaste Ya lo dices Lo tengo de todo Yo no te voy a matar Solo estoy pegando a Picasso Mira, para que lo escuchen, está bien Mira, po Mira, tú con un arma ¿Dónde se nos han pesado, po? Ay, chico, madre Mamá O me diga mamá Bastión Díaz Expulsalo, por favor Crea en su cofre, po No le creo Y anda ya llegando, Alexander Que lo cree Vos, po, ya le va a creer Si yo te estoy pegando Te estoy pegando a Picasso No más, no te voy a matar Ah, bueno Que te mate Tú que hiciste que te mate Ya, pues venga Haga en su cofre listo, po Y sigue en su cofre, ¿o no? Qué guía Ya, paren, ¿quién es? Alexander, ya te voy a expulsar Yo no te estoy matando Yo no te voy a matar, pollo Pollo no maté Ya, pues tú se para, Alexander Alexander, dame el cohete y esa arma Dame el cohete y esa arma No, no se vale nada Como flasco Dame el arma y ese cohete Por Alexander Ya, por Alexander Dame el cohete Chiquillo Voy a apagar la play Porque tengo que cambiar de pieza No me maten ya Está bueno, igual Voy a cambiarme de pieza ya ¿Ya, chiquillo? No podía, Diego ¿De qué? ¿A mí? Venga, mi grupo público Oye Oye, oye Sí, sí ¿Quién es? ¿Qué? El tour El tour La verdad El tour El tour El tour Ya te voy a matar No te voy a matar, porfío Si no te voy a matar ¿Qué? No te voy a matar No te voy a matar No te voy a matar ¡Feliz hacker! No te voy a matar No te voy a matar Loco, el hacker Estaba así Y me estaba pegando Picotazo No, no me voy a matar ¿Qué no es ella? Oye ¿Qué no es ella? La tía Carol Que le puse a Carol, tío Pero ¿Cuál es Carol? ¿Quién dijo que no me iba a matar? ¿La tía Carol? No, 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 disculpa Disparece y querer Pero te estaba apuntando ¿La tía Carol? La mamá de Javi ¿La tía Carol? ¿Qué era caso, loco? Ahí está Bueno, gente Espero que les haya gustado Suscribles a mi canal Toque la campanita Y nos vemos en otro video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!